Ayer me puse una santa pera Lo que pasa es que ayer fui a un evento Pride de Lionsgate Fabuloso, por cierto, muy fabuloso Adjunto imágenes para que se echen el chisme Pero bueno, vamonos con el story time desde el principio Ayer yo me estaba arreglando para el evento Pero se me hizo muy tarde porque no encontraba que ponerme Fui a buscar a tiendas y todo el show Pero la cosa es que se me hizo muy tarde Además, no me dio tiempo de comer Pero yo no me quise angustiar mucho Porque en los eventos casi siempre regalan de comer y de beber Así que dije, no hay bronca Allá como, allá bebo, no va a pasar nada Y ¡Oh, sorpresa! Llegué súper tarde Y cuando llegué ya se había acabado toda la comida Pero el alcohol no se había acabado El alcohol había mucho, mucho Y me decía Y yo muy obediente, lo bebí O sea, sinceramente no bebí tanto Fueron tres copas Tres Y yo no sé si fueron las gomitas O que estaban muy dulces O que yo no había comido nada en todo el día antes del evento Pero con esas tres me puse Bastante platicadora diría yo Pero eso no fue lo peor del asunto No sé si alguna vez les ha pasado Que se les pasaran las copas Y no pudieran vomitar Así es, no podía vomitar Fui tres veces al baño Tres Y otra vez tres Oye, qué curioso, muchos números Tres veces intenté Y no podía guacarear No podía guacarear Pero pues, ¿cómo iba a guacarear? Si no traía nada en la panza No, la verdad sí me sentía bien mal Compas, yo ya no Yo ya no podía continuar con esa aventura Así que tuve que hacerle ojitos al Juan Y pues ya nos regresamos a la casa Porque yo me sentía terrible Me acosté Me desperté Y aunque ya habían pasado varias horas Yo seguía con mucho dolor de cabeza Y mucho malestar Al final todos mis amigos se fueron de After al Antro Pero yo ya no pude acompañarlos Porque mi cuerpecito y mi ser ya no podían Ya no podían contraatacar Lo que me queda de aprendizaje es No bebas y no has comido No bebas y no has comido No es una buena idea A pesar de todo eso El evento estuvo increíble Y me la pasé muy bien Fue un gran día Gracias por haber llegado al final del video Les mando un beso enorme Y unos naramas Los amo ¡Feliz New York! ¡Feliz New York! ¡Suscríbete al canal!